Con una agenda llena de actividades para jóvenes, empezó desde este miércoles 21 de septiembre el Encuentro Internacional de Juventudes con una variada programación. Las actividades iniciarán en la plazoleta Luis Finilla dándole la bienvenida a diferentes delegaciones con un acto protocolario hacia las 5 de la tarde, en donde con música y actividades, en medio de alegría y buena actitud, se dará apertura a tres días de actividades que promete darle continuidad a grandes ideas de jóvenes propios y visitantes de nuestro distrito. Se espera que este evento se extienda hasta las 8 de la noche. Los siguientes dos días, 22 y 23 de septiembre, las actividades se concentrarán en expoeventos. Invitados internacionales de Guatemala, México, Venezuela, Alemania, Perú, Francia, harán parte de los asistentes al Encuentro de Juventudes. Además de lo anterior, representantes de diferentes partes de Colombia integran las comitivas asistentes y jóvenes de plataformas virtuales, consejeros, personeros estudiantiles, universitarios, comunidad en general, estarán para disfrutar de presentaciones culturales y artísticas, además de actividades académicas que contarán con la participación de invitados reconocidos desde sus campos de acción, ejemplo de emprendimientos en los que se destacan y demuestran que desde la población joven se generan grandes ideas para el mundo. Jóvenes entre los 14 y los 28 años están invitados a participar y a disfrutar de este espacio que la Administración Distrital inicia a partir de este miércoles 21 de septiembre, dándole la bienvenida a los jóvenes de Barranca Bermeja y del mundo.